¡Hola a todos gente! ¿Qué tal? Soy MrClerot10 y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys El día de hoy gente volvemos con la serie de ganando cada 100 partidas Hoy tenemos la victoria 4.500 y nada gente nos faltan 500 victorias para las 5.000 Nos vamos a quedar muy cerca de llegar a las 5.000 antes de la temporada Pero es que este mes gente me han salido una de cosas para hacer que vais a flipar Ya iré viendo poco a poco porque... madre mía lo que se viene Así que no os preocupéis gente porque llegaremos a las 5.000 victorias seguramente ya a partir de la siguiente temporada Y nada gente dejar un like que os agradece mucho Suscribiros al canal de Youtube que estamos... bueno hemos pasado ya del millón la verdad y seguimos creciendo bastante rápido También me podéis seguir en TikTok y en Twitch que cada día hacemos directo y subo TikToks diarios de trucos, protips y cosas así bastante guapas Y nada gente nos vemos en el siguiente vídeo, chao chao, adiós Vale vamos allá gente Vamos allá, vamos allá, victoria 4.500 Puede ser esta Es posible Vamos a darle Salimos por el medio, vale voy a ir por abajo, por aquí Vale, esto perfecto Subimos aquí Esto pasamos por fuera, esto por aquí Esto por aquí Vale, ahora subimos por aquí Bueno me ha dado, ok Esto por aquí, vale Esto por aquí Cuidado con las bolas Perfecto Vale, pues chilling Sube hombre Vale, bien El mando, qué oro, ya está Se activa cuando le doy al mando en pantalla Ya se activa, se activa Vale, esto por aquí Esto por aquí Y se acabó Entrando Hace un 360 de espalda No vamos a poder O sea, no, bueno No se sabremos las coronas que tenemos Yo supongo que habrá una estadística o algo ¿Has visto el update del anti-sniper? Hostia, no lo he actualizado Alejo ¿Pasa algo si no lo he actualizado? O sea, ¿sigue funcionando si no lo actualizo? Hmm Lo tengo que actualizarlo Sí o sí Sigue funcionando Vale O sea, pues Lo actualizaré después Puse lo que me pediste Hostia, pues tengo que hacerlo luego Luego de fuera de stream Luego a la noche lo hago Vale Eh... Pera verde Vale Eh... A19 Gracias por el Prime Bienvenido Muchas gracias Ahora tiramos la primera ruleta, bro Del directo Ahora la tiramos Pera verde Pera verde Pera ¿Veras el evento del Fortnite? Pues puede ser Sí, supongo que sí Al menos Iremos al Fortnite a verlo y tal Porque los eventos del Fortnite molan Mola verlo ahí en... En directo Coco... Coco, plátano, pera Vale Coco, plátano, pera Coco, plátano, pera No he puesto la bala Por cierto, va a ganar la partida 4.500 No pasa nada Eh... Es... Coco Pam 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 Vale Eh... Pera rojo verde Vale Pera rojo Verde Pera rojo Verde Pera rojo Verde Me renta que no muera nadie Espera, rojo, verde Espera, rojo Vale, ya es rojo Venid al rojo, el rojo, el rojo Venid Venid, no, ¿qué hacen? Ay, Dios mío Que cuanto más gente muera Menos pruebas hay Y más corto es el vídeo Brome, rayo El del stream vuelve a entrar Y dale a compartir la sub Y ya está, ya sale Pensad que si no compartís la sub Pues no sé que os suscribís Ahí está, ahora sí Ahora sí Grande, José Gracias por el Prime, dos meses Muchas gracias Mierda, que muero por mirar la pantalla Vale Ok, ahora hacemos la ruleta Vamos a ver Ojalá no muera nadie, eh Venga, el primero muerto Por hablar Es que Soy un gafe, tío Dos muertos Cuidado Tres muertos Aguantad No muráis Si no muere nadie más Hay otra prueba Cuidado Buah Venga, dos menos Tú con eso Joder Otro menos Seis Van a morir todos Esto es final ya Hala Final Ok, pues final Vamos a ver Qué pasa A ver qué es la final A ver, a ver Templo perdido Joder Vaya partida más corta, bro Tendré que poner Si gano esta partida Tendré que poner La siguiente En el vídeo La cinco mil La cuatro mil quinientos uno Si no va a durar Cinco minutos el vídeo Vale Vamos allá Vale Esto por aquí Esto no es por aquí Esto por aquí Por aquí Déjame pasar Vale Vamos a ver si es recto Vale, ok A ver si es recto Es todo recto ¿Sabes? Hostia, tú Pues vale Victoria Cuatro mil Quinientos Gente Jijis Buena partida Primera partida Del directo Victoria Cuatro mil Quinientos Jijis, gente Otro templo Ay, el día de hoy Creo que va a ser Increíble Va a ser maravilloso El día de hoy Tocho, eh El día de hoy Va a ser maravilloso Gente Pa, pa, pam, 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 pam Vale Eh, vamos allá Tu, 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 tu Vamos a ver si es derecha Dime que sí Tu Ahora por aquí No Vale, bien Vale No está mal Vamos por... Bueno, vamos a bajar Subimos por el ventilador Esto por aquí Vamos a probar Todo recto Vale Como sea esta de parto Vale, no es todo recto Ok Ahora lo malo es que se nos ha quedado esto ya Eh, complicado para ganar Apa, ¿qué hace cocodrilo? Me cago en todo Ah, que es para atrás Ok, ¿y tú? Perfecto Sí, pues es Es por aquí No entiendo nada Que sé, que no sé qué es este patrón Vale, ok Vale, es todo recto hasta el final Ya creo Puede ser Hasta el final Hasta el final Sí Vale Siempre que vuelve para atrás El mapa así De esta forma El siguiente patrón Ya es recto hasta el final Siempre O sea, ya no hay giros Después, ¿sabes? GG Buena partida Victoria 4.501 GG Peace